¿Qué es el celo postparto en cuyes? El celo postparto en cuyes se refiere al periodo después del parto en el que la hembra vuelve a estar receptiva para la reproducción. Este periodo empieza después de dos a tres horas después del parto y suele durar alrededor de seis a ocho horas, y es el momento ideal para reintroducir a la hembra con el macho si se desea que quede preñada de nuevo. Para utilizar el celo postparto en cuyes, es importante observar el comportamiento de la hembra y el estado de las crías. Cuando esté lista para volver a reproducirse, mostrará signos de receptividad como inquietud, vocalización y permitirá que el macho se acerque y monte. ¡Sígueme y aprende más!